Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Gracias por estar aquí. Peña está cumpliendo una misión y lo fundamental para el grupo que domina el país es que se profundice, se intensifiquen las llamadas reformas estructurales y de manera especial que se lleve a cabo la reforma energética. Eso es lo central. La misión de Peña es esa, el que se pueda entregar el petróleo a particulares, sobre todo extranjeros. Para eso impusieron a Peña. Todo lo demás es complemento, el pacto, es la envoltura, otras reformas, por ejemplo la fiscal, es complementaria de la energética, aumentan los impuestos, autorizan aumentos en el déficit, es decir, contratación de más deuda, porque saben muy bien que vamos a recibir menos recursos porque se va a entregar parte de la ganancia del petróleo a extranjeros. Entonces para compensar necesitaban la reforma fiscal. Ahora están hablando de la reforma... Política. Bueno, electoral. Política, electoral. Bueno, vamos a decir que es política. Política, electoral. Política, electoral. Pues no hay nada realmente importante, trascendente. Bueno, está en el debate en las comisiones unidas en este momento. Sí, pero es faramaya. Ahora si el PAN les pide que los nuevos consejeros del IFE o el organismo nuevo, que va a organizar las elecciones sean del PAN, Peña les entrega todo por la reforma energética. Sí, sí, todo. Sí, 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 todo. Porque es lo que más les importa. Mira, en estos momentos se muestra con mucha claridad lo que es el PRIAN. son los momentos estelares. Se pueden pelear cuando se trata de elecciones en los estados, incluso en lo que tiene que ver con estas reformas, ¿no? Política electoral. Pero cuando se trata de mantener la política económica, sobre todo de darle continuidad al saqueo que han llevado a cabo desde hace 30 años, en eso siempre se ponen de acuerdo. Con eso cierro, Carmen. Con nuestra demanda central de que antes de que se imponga la reforma energética se le consulte al pueblo de México. ¿De qué manera estás proponiendo? Pues que haya una consulta a los ciudadanos. En cualquier país democrático, hasta por menos se le pregunta a la gente. Y aquí estamos hablando de una reforma de mucha trascendencia, de la cual va a depender el destino del país. Estamos hablando del futuro de las nuevas generaciones. Si se entrega parte de la ganancia del petróleo a extranjeros, pues es entregar la herencia de las nuevas generaciones. Es entregar lo que no solo es nuestro, es también de nuestros hijos, de nuestros nietos. ¿Por qué no consultar a la gente? ¿Por qué imponer? Además no tienen legitimidad. Ninguno de los que está ahora en el Congreso, ni diputados, ni senadores, ni Peña, tiene legitimidad. Porque en la campaña no dijimos, ninguno de los candidatos, de que íbamos a reformar el artículo 27 y 28 de la Constitución. Entonces, ¿por qué imponer? ¿Por qué no consultar a los ciudadanos en algo tan importante? ¿Cómo propones una consulta? ¿Trascendente. ¿Plevisito? Bueno, que se organice una consulta antes de que haya la imposición. Eso es lo que estamos demandando fundamentalmente. Desde luego, estamos también llamando a los ciudadanos para que de manera pacífica, en el instante, y están hablando de que en esta semana van a iniciar la dictaminación de la reforma. Porque les urge, quiere Peña cumplirle a los dueños de las compañías petroleras extranjeras. Es un acto de traición a la patria. Además, te quiero adelantar algo. Bueno, si se lleva a cabo esta reforma, vamos a presentar una denuncia en contra de Peña. Lo vamos a acusar por el delito de traición a la patria. Hay elementos. En la Constitución se establece de que solo se puede juzgar al presidente por traición a la patria. Y este es el caso. Y tenemos pruebas de que él llevó a cabo este acuerdo. Perfecto. Afuera, en contra... ¿Qué prueba tienes? Tengo pruebas de sus acuerdos en Londres, sus acuerdos en Estados Unidos, con las petroleras extranjeras. ¿Pruedas con documentos? Además, está tipificado. Sí, tengo documentos. ¿Y con esos presentarían? Vamos a presentar... ¿Ante qué autoridad? Aquí, pero, ya sabemos, ¿sí? Aquí no va a proceder, pero vamos a ir a organismos internacionales. Vamos a ir a tribunales internacionales. Está tipificado como delito en el Código Federal, el Código Penal Federal, la traición a la patria. Y vamos a estar, le digo a la gente que nos está viendo, que tenemos oportunidad de manifestarnos de manera pacífica. Nuestro movimiento ha sido ese y seguirá siendo pacífico. No nos vamos a enfrentar a los granaderos. No.